El más tranqui, no sé si el más correo, el más tranqui. El que más se cuida. Si quieres borra hasta mi número del celular. ¿Ayer no? ¿Ayer no? ¿Por acá? Yo me tengo fe. ¿Eso se auto asume el Diego? Yo basado, yo suero, yo basado. ¿Con esto te lo ganas? ¿Propuesta? Depende de qué propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Claro. ¿Alcohol? Hielo. ¿Qué tipo de alcohol? Cualquier cosa. Un vinito. Un arremangado con priti. También ya arranca como para la previa. Después vamos viendo que mezclamos. Cabe más fuerte, depende de la noche. Y se arranca de la noche. De tarde. De tarde. Tienes que arrancar fuerte con un gin. De tarde. Siesta. Tienes que arrancar con vinito. Vinito con priti. Tranqui. Al sol. Más vale. Vamos la copa. ¿Vos serían buenas propuestas? No, bueno. No las pienso. ¿Cuál sería, muchachos? ¿Vos lo dijo Granada? Baile, baile, baile. Mucho baile. Mucho cuarteto. Baile gratis. Más que nada. Baile gratis para todo el mundo. Baile gratis para todo el mundo. Nelson. Nelson Aguirre, ok. Cuarto oscuro. Cuarto oscuro. Rendida. Míralo. Eso. Bueno, este saludo va de parte de todos los que hacemos la conga para Cuarteteando y para Noticiero 12. Un abrazo muy grande de corazón. Gracias por la aguanta. Un beso. Seguimos cuarteteando y las penas olvidando, como siempre. Y que la gente vaya a votar el domingo. Vamos. A votar el domingo.